No, en este punto net, las noticias en 180 segundos. Senado de la República aprueba ampliar órdenes de protección a mujeres. Los legisladores aprobaron por unanimidad, con 99 votos a favor, un dictamen para ampliar de 3 a 60 días las órdenes de restricción para proteger a las mujeres de sus agresores y evitar que la violencia de género escale a su manifestación máxima, el feminicidio. Las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contemplan que las medidas de protección se deben otorgar de oficio o a petición por las autoridades administrativas y el Ministerio Público en cuanto se tenga conocimiento de delitos que puedan poner la vida de las mujeres en peligro. Comisión Federal de Electricidad anuncia cortes parciales de electricidad en la capital veracruzana. Informó que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento para mejorar la infraestructura eléctrica en la ciudad de Jalapa. Por tal motivo, se suspenderá el suministro de energía eléctrica los días jueves 18 y viernes 19 de febrero únicamente a los clientes que se encuentran dentro del polígono donde se lleve a cabo el mantenimiento señalado. Dichos cortes son ajenos al fenómeno provocado por las bajas temperaturas de la zona sur de Estados Unidos y norte de nuestro país. Llegan a Poza Rica más dosis de la vacuna contra COVID. La tarde del presente miércoles 17 de febrero arribó al Aeropuerto Nacional El Tajín o Aeropuerto de Poza Rica el segundo cargamento de las vacunas anticovid de los laboratorios Pfizer, las cuales son para uso del personal médico, enfermeras y personal que se encuentra en primera línea de combate contra el coronavirus. El avión que transporta las dosis viaja directo del aeropuerto Heriberto Jara Corona. Para recibir el cargamento de vacunas se encuentran personal de la DN-3 de la Sedena, elementos de la Marina Armada de México y Guardia Nacional. De igual manera, en el lugar se encuentra personal de la Secretaría de Salud de Veracruz para recibir los recipientes donde serán llevados con congelantes para mantenerlas en perfecto estado. Iglesia Católica entrega ceniza en bolsitas para llevar y colocar desde casa. Este 17 de febrero se celebra el tradicional miércoles de ceniza. Sin embargo, para esta edición tendrá algunas modificaciones debido a la pandemia del coronavirus. Y aunque en algunos estados ya se encuentra el semáforo epidemiológico en color naranja, los recintos religiosos no podrán tener una apertura total para sus feligreses, por lo que han implementado esta nueva modalidad para distribuir la ceniza. Siguen sin suministro de luz 89.183 usuarios en Chihuahua y Tamaulipas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Comisión Federal de Electricidad restableció el 99.79% del servicio de electricidad en los estados afectados por la tormenta invernal. Al leer un comunicado de la CFE, López Obrador apuntó que hasta las 6 horas de este miércoles permanecían sin suministro 89.183 usuarios en Chihuahua y Tamaulipas. El presidente indicó que espera que a más tardar el fin de semana se normalice el suministro eléctrico en todo el país. Bueno, este punto net, las noticias en 180 segundos.